¿Qué tal mi raza? Aquí una vez más en Mexican River. Ahora les voy a hacer un videito de aquí de la cocina, porque como veo que ya extrañan aquí los videitos de la cocina, aquí con mi primo y el chefón, ok? Aquí les vamos a mostrar ahora, les vamos a mostrar ahora cómo hacer un, ¿un qué? un field steak sandwich, ¿verdad, primo? Primo, ¿un field steak sandwich? Un field steak, ¿verdad? Un field steak sandwich, ahorita se los vamos a mostrar, nada más que se cocine poquito, ahí va, ahorita el chefón anda allá atrás, anda ocupadón, pero ahorita le voy a hablar porque lo salude, ahí en los comentarios, ahí le mandan saludar al chefón, dicen que por qué ya no sale, ese chefón, ahorita lo tenemos allá trabajando, ahí anda el rancho, ahorita vamos a mostrarles ahí el vistecito. Mira, ahí está, ¿viste? Es el steak sandwich, o ese es un field steak sandwich, cebolla, chile y ya lo que lleva, los condimentos que lleva, ahí está, ahí está cocinando, ahorita les voy a mostrar. Mira, ahí va ese, se cocina con ese pan, lleva orégano y lleva a Monreal también, o sea, son Monreal, mire, ahí está. Lleva, lleva sus papitas, lleva queso arriba, ahorita les voy a mostrar cómo queda. Miren nomás, este es para una Malibu chicken, también es como un sandwichito igual, entre unos penquecitos. Miren, ahí les va el chefón, saludos mi gente chefón, eso estaba, ahí está el chefón, mucha raza lo anduvo buscando ahí, aquí está, saludos mi gente, vámonos. Eso, ahí está, ya llegó de vacaciones, andaba en México, ¿eh? ¿Dónde? A través de más recetas. A través de más recetas de allá de México. Miren, ahí se están cocinando, está bien, pero no, miren, tienes que ponerle esta plancha para que se cocine bien todos los vegetales junto con la carne, va a quedar bien chidote, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, vaya, es grande. Ahorita ya nomás falta que le pongan el quesito arriba. Sí, también lleva hongos, pero... Oh, también, ¿no? No quisieron esta vez hongos? Oh, pero sí, usualmente lleva hongos también, esos, pero esta vez no quisieron hongos. ¿Verdad? Como un par de edificios. Miren, aquí ya le pusieron el queso, miren. Sí, y ahorita que se derrita, les voy a mostrar cómo queda, bien parronado, está bien bueno ese sandwichote, miren. Ay, qué ricura, miren. Miren, mira, no más ahorita, ahorita que se cocine bien, perrón, va a quedar bien chidote. ¿Eh? Eso es todo. Miren, ahorita mientras se prepara el pili steak, ahorita esto es para la Malibu, ahorita va a salir, es casi igual, vaya casi igual, no más que es pollo. Miren, el pollito para la Malibu, ahí está. Ok, ahorita va a salir. Mire, ya queda aquí ya con su quesito Ya nomás le faltan las fries Unas papitas fritas aquí Y queda bien bueno, mire, ahí está Nomás que este lo quieren para llevar, no lo quieren para aquí Ahorita va a salir Mire, ahí va quedando ya la malibuchi que le lleva Lleva cebolla Calapeñitos Y ahorita le van a poner el queso arriba Ahorita van a salir las papitas, mire, ahí está Ahí está el copa, chefón Míralo, ya llegó, ya llegó de donde andaba, mire Ya está listo para echarle chingazo, mire, ahí está ¿Cómo ve? Ahí está el compa, chefón ¿Eh? Ahorita vamos a gustarles Mire, ahí está la malibuchi que le sale a decir Así queda bien, perdona, con su queso bien derretidito, mire Ahí está Mire, ahí está con su queso bien derretidito Mire Ay, quedó bien buenísimo, mire, ahí está ¿Eh? Ahí está su filiotei sándwich ya terminadito Con sus papas, mire Su lechuguita, su tomate, su pepino Quesito, chile No quieren tomate en este, mire Su cebollita, mire, quedó Ahí está Listo Saluditos a toda mi raza Que sigue, sigue otra vez aquí en Mexicano Ríos Con sus videazos, mire Aquí andamos siempre Les estuve haciendo ahí videos de mi casa Ya les voy a empezar a hacer más videos ahí en mi casita Bueno, de todo un poquito Aquí les voy a hacer videitos de aquí con mi compa el chefón Para que no lo extrañen, mire Ahí están, estuvieron extrañando a mi compa el chefón ¿Eh? Mire Ya lo había corrido, pero regresó No, no se querían, ahí andaba Por ahí andaba el chefón No es que no había salido Como les había hecho videos de ahí de Cocinando en mi casa Por eso no había salido Ni modo de llevármelo hasta mi casa el chefón Pero ahí andaba, mire El chefón, alias el chefibe ¿Verdad, chefibe? ¿Por qué siento que siempre me ignora? ¿Por qué me ignora, chefibe? Estoy trabajando ahí Ah, sal Mándale un saludo a Anita Mendoza También Anita Mendoza Mándale un saludo a Déjenme acuerdo quién Ah, para Perlita Donate También, ella sigue Perlita Perlita Para Nayeli Nayeli Para Jessy Para Jessy Y para el compa Moisés También Hay un compa que también hace videos Desde un penal No sé de dónde No me acuerdo su nombre Siempre se me olvidan En el penal de la Loma En el penal de la Loma, sí Para el compa de Ad Que hace sus videitos ahí en el penal Saluditos, compa Gracias por estarle dando seguimiento Al Mexican Rivers y al chefón Miren Aquí está el chefón, miren Ese chefón es bien bueno, miren Y ven Bien trabajador Ahí está, miren Bien trabajoso a veces también Miren Limpiecito Para que vayan y digan, chefibe Mira Para que vayan y digan Que el chefón es bien un canijo Para trabajar A ver, ahorita vamos a mostrarles Miren Le falta tallarle ahí poquito Aquí les llevo La avenida Miren Ahí te va Miren la avenida Una mexican amelette ¿Mexican amelette y ya está? Una veggie amelette Una veggie amelette Mexican y amelette Mexican amelette Digo Una mexican amelette Y una veggie amelette Ok Ahí va A veces me equivoco No soy perfecto Miren Ahí está Ay, que doy Un perro Mira, miren Que bonito se mira Cuando le echas El huevito, ¿verdad? Primo Haz la quearda, primo Haz la quearda Ahí está el primo Roberto, miren Ahí está también Hay que hacer lo famoso También aquí en El internet, ¿verdad, primo? Sí, pues de huevo Aquí le mando a saludar ¿Eh? Anitta y a todos los seguidores Anitta y a todos los seguidores De aquí del Maxiskan River ¿Verdad? Eso está Agua, está caliente Agua A Sandra Hay que mandarle saludos A Sandrita, Melisa Saludos para Sandrita Eh, también Ella está ahí en el canal Para todos Para todos por ahí ¿Vieras que casi puras mujeres Nos siguen a nosotros? Si somos afortunadas También hombres Ahí tenemos a muchos hombres también Oh, también para mi compa Toribio También un saludote Para mi compa Toribio Mi compa Juanito Juan Quintero ¡Echale ganas, Toribio! Eso Ahí está También el compa Quintero Que le echen ganas Eso Aquí les mandamos un saludito Desde Chicago, Illinois Aquí con el Mexicano Ríos Y ahí está El Chafón ¿Eh? A ese Chafón También los extrañó ¿Verdad, Chafón? Ya Lleva de este Satón Y se diga que el mamá me dice Yeah ¿Eh? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad, Chafón? ¿Verdad? A veces pide otras cosas ahí Pero esta vez quieren papas Que son las Haze Brown Las que les mostré Miren Están los platillos allí Miren Así queda ya La Malibu Chiquen Esa es la de ese rato Pero ahí están las papitas Miren ¿Eh? Bien perronana, ¿verdad? Muy bien Así es mi raza Aquí mostrándoles un poquito De la cocina De aquí De aquí del Chafón Y el Mexican Rivers Aquí con el primo también Miren Aquí les mandamos un saludo a todos Aquí desde Chicago Ok Aquí mostrándoles un poquito De lo que se hace aquí En los Estados Unidos Aquí lo que hacemos nosotros Los latinos Aquí en el En Chicago Illinois Ok Le damos un saludito Para toda mi raza Ok Y aquí parece que Ya me voy a venir despidiendo De toda mi raza Ah Ahí está el señor del rancho Miren Nomás me queda viendo allá A ver Señor del rancho Salude a la gente Salúdelos ¿Qué? Ándale Ahí la van a mirar Allá a su gente Bueno Ya no había hecho videitos De aquí De la De la cocina Porque Pues ya Salieron unos videitos Ahí de la casa Pues de que hay que mostrarles También Yo les muestro Un poquito de todo Yo no nada más Me enfoco en una cosa Sino yo les muestro De todo Para que conozcan aquí La vida de los Estados Unidos Como Como es la vida De nosotros Los hispanos Para toda mi raza Que nunca ha venido aquí A los Estados Unidos Así es aquí Puro trabajar Bueno mi raza Creo que Llegamos al final del video Les mandamos un saludito A todos Saluda Chepe Miren saludos a todos Primo Eso es todo Ya está A todos y a todas Saludotes Ahí está el chefón Ya dijo Adiós carnal Adiós 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 Gracias.